Te llamaré enemigo number one Te pierdes trozos y aplazas a la gente Te apoderas, arrancas, desacias y engañas Humillas, maltratas, hasta la muerte se hace falta Te planteo unas aé, te llamaré enemigo number one Te aliquinas y destruyas este mundo Te necesito también en la sangre Y se enciende y me siento asesina Miren te enemigos alrededor Y la tensión que se nota Miren la enfermedad caída Y así vivimos otro día a día Puedes un poder Corrompidos hasta llegar en enloquecer Y dejando vivir en paz Por la vaca y el frigor Será brutal Será brutal Será brutal Te apoderas, arrancas, desacias y engañas Humillas, maltratas, hasta la muerte se hace falta Nunca te rindas jamás Porque llegas a ese mundo por Dios Nunca debirse poner un puto pie Siento por dentro La muerte caída Algo primado sea poder a vivir Miren te enemigos alrededor Y la tensión que se nota Miren la enfermedad caída Y así vivimos el sufro día a día Puedes un poder Corrompidos hasta llegar en enloquecer Dejando vivir en paz por la vaca y al final será brutal Miren la enfermedad caída Miren la enfermedad caída Miren la enfermedad caída Miren la enfermedad caída Siempre Siento por dentro La muerte caída Algo primado sea poder a vivir Miren te enemigos Normalmente no hersone La tensión que se nota en la férmica con la que vivo y sufro día a día Podemos morir, corrompidos hasta llegar a enloquecer Dejando vivir el corazón, la maldad y al final será su lugar Nunca te unas a él Nunca te unas a él Nunca te unas a él Nunca te unas a él